con esto es el mejor regulable alfonso alvarez y que estamos en un vídeo desde que se llama my new town el fondo es un juego de niñas para los poquitos de la cosa no me vayas a decir eso si no te agarro y te pego ya bueno ya y bueno que es este juego bueno si te trata que tienes que desconstruir tu propia ciudad como tú quieras y el fuso pero nada más que no es así como juegos como millonary city sino acá todo lo tienes gratis y me haces bueno vamos a cambiar de que será mejor a que está lloviendo pero vamos de ahí no no el fondo del océano no cuando lo sean no con menos espacio menos blanco ya bueno acá vamos a tirar esto tirar el caballo que está comiendo el pavimento y esto y bueno vamos a empezar la construcción y cómo vas a empezar la construcción mejor nos cambiamos si ya sé no sé qué será mejor allá esto ya esto comencemos con una casita vamos a ver casita casita bonitas así tengo que no jugaba este juego y ya se me olvidó mucho como se jugaba tenía tú lo recuerdas es que también mi hermana lo jugaba no quiero el espacio no hay mico que creo ya acá no tenía si estoy Todos estos son los que había Es que acá estoy poniéndome a hablar con mi hermana Si me están escuchando bien Si la están escuchando bien, si no, no Y bueno, no sé cómo decorar esta ciudad No sé cómo decorar ¿Qué? No sé Es que acá mi hermana me está dando No, ya sé cómo la voy a hacer Recuerdo cómo la hacía ¿Cómo la hacía? Bueno, la hacía con una ciudad Con un super bosque y demás con torres de defensa ¿Qué? Alfonso, ¿qué tienes en tu mente? Muchas cosas, chicos No sé si es como la hacía Estoy buscando ¿Recuerdas en dónde estaba el molino? Aquí está el molino Algo que me gustaba hacer era esto que Acá En todos Estos Ponga Esto acá Esto acá Me gustaba, o sea, como que Eran los hoyitos Especiales para que yo pusiera esto Me conozco muchos juegos de así decoración De interiores También me hacía uno de decoración de habitación Único, sí Yo creo que sí Tal vez luego vaya subiendo Dependiendo de cómo la gente lo acepte Y... What? Se me acaba de poner malas las gráficas ¿Cómo notas eso? Gráficas Gráficas Nada, gráficas Mi herido aprende que Cómo cantorrer tu tu edad Sí, 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 sí Subir Subir a tu galería Enviar a un amigo No dice, pero Se me acaban de poner malas gráficas O me estoy O estoy teniendo el ojo malo Bueno, no Si ves como que Ya se puso más pixeleado, ¿no? No sé por qué pasó esto Pero continuemos con nuestra ciudad Estrella Vamos a ponerle Un laguito Que Que no Que no caiga Que no llegue mal Que no llegue mal Dije Dije Quiero hacer un laguito Está Otro Vamos a seguirlo Volteándolo Así Hola Chaval Pim pam Pim pam Alfonso Así que sabe Construir ciudades Vamos a pedirle Que remodele La ciudad de Nueva York O sea Genial No, no es cierto No creo que nadie Me encargue De remodelar La ciudad de Nueva York Aunque Quien sabe Las cosas pueden pasar Pero tal vez No acepte Porque a mí Me gusta la mecatrónica No me gusta La remodelación Nada más que este juego Sí me encanta También No en serio Les digo Conozco varios Conozco varios juegos Así de decoración Y también conozco uno Que quien sabe Si alguna vez Vaya a subir Al canal Que sería Uno de Uno de cirugías Uno me echaría Toda la Toda la saga De cirugías Porque creo que son Siete La saga de cirugías Es que es un juego De hacer cirugías Así como Search Simulator Nada más que no En 3D Sino Diferente En esto Algo Acá no hay Puentes Puentes Puente No estos son botes Ah por cierto Ahorita les enseñaré Lo que pasa Si pones botes O algo O algo tal Que así No ¿Dónde rayos Están? No me acuerdo Ahí están Ole chaval Pin pan Pin pan Alfonso Se acuerda De todo esto Pero Alfonso Si no la encontraba Sí Callaré Bueno Alfonso ¿Por qué estás Acertando así? No tengo la menor idea Pero bueno Es hora Es hora De llenar Esto Con Algunos botes Nuestro puertito Ven Te mueve Y acaba de aplastar El El puente Esto es para que se ponga Encima ¿no? Ahí está Ole chaval Así Ahí está Y bueno Ahora que ya tenemos Un barquito Y además Que pasa debajo Del puente Me conozco Los trucos De este juego Yeah Ya como tenemos esto Vamos a poner Una torrecita de defensa Pero Alfonso Ese es uno de esos Es un tinago Lo sé Un tinago Lo sé Pero si hago esto Y pongo Esto ¿Pero está bien la detrás? No ¿Qué puedo poner? ¿Qué es lo que ocurre en la Tierra? ¿Qué ocurrirá a los hijos de la Tierra? Es que recuerdo que se había Es que recuerdo que había una forma que también le podías poder pintar la parte de abajo Pero bueno A ver si ya está bien Ponemos una torrecita de defensa Lista Acá no era O eran árboles Sí Acá era Vamos a tener otra torrecita de defensa Por acá Otra torrecita de defensa Aquí Defendiendo el este Otra por aquí Otra por allá Otra por Acuya Otra por aquí Si están escuchando ruidos raros Es que acá están hablando Tenemos torrecitas de defensa Ahora vamos a construir las casitas Ya que ya con defensas Ya estamos bien Vamos a hacer El hombre y la cara A ver ponle eso Para no comer Es el único Es el único que se mata para no comer Si ya Si esto está bien Tardo tanto Obtenerlo Descuiden Era para poner otro Así que ha quedado bien Mi ciudad Bueno Sigamos construyendo otra casita Por acá Por acá Vamos a ponerle Un puesto de Hamburguesas Un cinema Acá Con vistas Al lago Para que la gente Que no quiera ver películas Se ponga ahí A ver lago Vamos a poner Esto lo puedo poner En el inicio Esto para acá Esto para acá Y vamos a ponerle Un estadio de fútbol Hola 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 Que no cabe El estadio de fútbol Mara Aquí estamos Esto Acá Abrimos Acá no estaba Si no está Acá Acá Aquí Acuye Vamos a ponerle unos Viral Así Acá Y bueno Cómo Cómo se ve Nuestra linda ciudad Cómo se ve Nuestra linda ciudad Genial Vamos a ponerle Una zona de correos Vamos a ponerle Que acá Habida Muchos Alienígenas O sea Esto sería Publicidad Esto acá Y magnífico Ahí tenemos Nuestra ciudad Pero alfonso Este terreno Valdía Que cosa Bueno Si Antes De este terreno Valdío Vamos a darle Habitantes Miren Si ven Se está Saludando Esto está Como que Bailando Este está Resaltando La cuerda Bueno Algo así Vamos a ponerles Un caballito Un niño Saludando Otro Jugando Con la pelota Otro Aquí Saludando Otro Escuchando Música Y vamos a poner Una linda Acá Y una Vaquita Poacuya Vaquita Loca Como hay una Enfermedad Llamada Vacas Locas Y vamos a poner Acá Una persona Acá En el techo Así Estilo Como que Invasión Todavía Algo No 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 Vamos a poner Ahí está Acá en el medio Del hospital Siendo feliz Al hospital Siendo feliz Ahí queda También esto Y bueno Tenemos una Ciudad Pero ahora Vamos a ponerle Un bosquecito Para que no Me llegan Nada Llevamos 13 minutos El video Pero ya vamos a terminar Listo Ahora vamos a poner Un laguito Acá Pasar abajo No El laguito llega Y ahí el laguito Vamos a ponerle Flores Vamos a ponerle Algo El estadio No se mueve Ponemos esto Aquí Esto Acá Así Tarán Nuestro bosquecito Pero no hay bosquecito Porque le faltan árboles Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Se me olvidó Vamos a ponerle Una otra Aquí Otra aquí Un pino Por acá Este Por aquí Este Este Acá Este Aquí Este Acá Acá Está aquí Y Magnifique Tenemos Acá Nuestro Bosque Pero Ahora que voy a poner Me faltó algo Súper importante Que siempre pongo A mis bosques Y es Esto Uno solo Para tomar agua También le vamos a poner Eso a nuestro pueblito Que nos diga Que No tienen agua Y también Para el cine Y por último Una fuente Para ver En la capital Bueno En el centro Y bueno chicos Como bien Ya tenemos acá Nuestra ciudad Rural Y bueno chicos Ya llevamos 6 minutos Evidentemente Nos vamos a Asistir Acá Como siempre Con música Relajante Mientras Vemos acá Mis ideas Si quieren Quita la lluvia Es que me gusta De mi Que esté Con lluvia Pero si quieren La quito No noche No Tío Así Se ve mejor Y más Y bueno chicos Acá nos esperamos Como siempre Con música Relajante Mejora la música De esto Mejora la música Mejora la música Por favor Dale me gusta Y suscríbete